Las misiones militares de la Unión Europea pueden enviarse a Ucrania en el futuro, aunque esto signifique enfrentar al ejército de Rusia, así lo informa el Financial Times, citando fuentes. Según la publicación, dicha norma se está discutiendo como parte de la discusión de futuras garantías de seguridad. Según la cual, Occidente se compromete a seguir financiando el suministro de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania a través del Fondo Europeo para la Paz. También prometen expandir la iniciativa de la Unión Europea para capacitar al personal militar ucraniano y la posibilidad de una misión militar de la Unión Europea en Ucrania. Si las condiciones para esto se consideran adecuadas y todos los miembros acuerdan tal movimiento, dijo la fuente. El documento final puede hacerse público hoy tras los resultados de la cumbre de líderes de la Unión Europea. Se destaca que hasta el momento entre los europeos no hay consenso sobre este tema. Según el Financial Times, las garantías de seguridad para Ucrania se formalizarán como acuerdos bilaterales con Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.